¿Cuál fue la etapa de Montenegro? Las sensaciones fueron buenas y de cara a lo que viene, que ya estamos pensando en Vuelta a Colombia. Bueno, hablando de esta Vuelta a Tolima, la ilusión igual sigue viva porque Juan Pablo también se tiene muy cerca líder. Sí, gracias a Dios Juan Pablo hizo una buena etapa, yo creo que fue excelente porque está en el podio ya. Esperemos que en estas etapas que vienen pueda ser algo porque igual está muy cerquita. 30 segundos son un poco o mucho igual, pero hay que tratar de descontarlos y hacer una buena carrera. Bueno, ya desde lo ciclístico, de pronto hay versos de lo extraciclístico, el tema de la carretera, ¿cómo lo ven ustedes? Nos han dicho que la carretera está muy mala. Esperemos que mañana no sé qué vaya a pasar. Vamos a tratar de correr bien igual, correr adelante porque en una carretera así es fea, toca estar adelante. Esperar a ver qué dice Félix Cárdenas, que es nuestro técnico. Y ya veremos mañana cómo planteamos la etapa. Félix Cárdenas